Hola, soy Elena Andrés. Soy de Bilbao, en el País Vasco, y vivo en Irún. Y es donde estamos ahora en este momento. En este vídeo quiero agradecer todo lo que el sistema de movimiento Danza de la Vida y a través de los movimientos esenciales está aportando a mi vida personal y laboral. Conocí a Loreto hace 20 años en Barcelona y tuve la inmensa fortuna de trabajar con ella durante varios años, asistiendo los sábados a sus clases. Aquello fue una transformación en mi vida a un nivel personal muy profundo, conectar con los cuatro elementos en mi cuerpo, redescubrir la vía corporal como camino espiritual profundo. Y a raíz de lo que yo viví, comencé a hacer una adaptación para aplicar en mi ámbito, que es la educación. Yo soy profesora y he creado también un sistema propio que se llama Educación de la Interioridad como paradigma educativo. En ese ámbito intentamos que los niños de cualquier edad, desde los 3 a los 18 años, puedan conectar con su ser profundo. Y es en ese contexto donde vengo utilizando desde hace 17 años lo que aprendí con Loreto, lo que vivencí en mí misma y que luego adapté para mis alumnos. 17 años después estoy pudiendo participar en este curso de fin de semana de movimientos esenciales, seminario de movimientos esenciales y está siendo un enriquecimiento inmenso poderlo releer y reencontrar, siendo ya habiendo hecho más camino, volverme a encontrar por supuesto con Loreto, a la que quiero con todo mi corazón y compartir este camino. Recomiendo muchísimo a cualquier persona que tenga el deseo, el interés en su corazón, de conectar con su cuerpo, conectar con el espíritu que somos en nuestro cuerpo, este camino y desearos lo mejor en la vida, desearos lo mejor a todos los que participéis en esta experiencia y dar muchísimas gracias a la vida y a Dios por personas como Loreto y por caminos como este. Muchas gracias.